Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de miércoles 7 de junio El ganadero Heriberto Urbina de 83 años, quien fue liberado la noche de este martes en la zona del Catatumbo Contó detalles de lo vivido mientras estuvo secuestrado No tiene idea de lo que es estar en manos de los señores No solamente el primer día Ni el segundo, el segundo día yo dormí en media tabla, en la mitad de una tabla Y el resto era la almohada, la cachucha En una casa sucia, en una casa que estaba construyendo, reconstruyendo Había una carretilla con lucia de cemento Entonces para que yo me sentara ahí, al día siguiente fue peor Salimos tipo cinco y media, seis de la tarde Y el recorrido en mula Un buen sector La mula no fue suficiente y cambiaron más adelante otra mula Hicimos un recorrido en mula Hasta cierto punto, yo no sé cuántas horas No, 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 porque yo no tengo horas, yo no tengo nada Yo no tengo propio mío, nada más este pantalón Este pantalón es mi propiedad Ya La liberación de esta persona estuvo acompañada de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica Acabo de señalar que el octogenario fue secuestrado en el mes de abril en el municipio de Curumán y Cesar El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que se llamará a indagatoria a seis generales retirados del Ejército Nacional por la presunta participación en falsos positivos Brigadier general Fabricio Cabrera Ortiz, por hechos ocurridos el 13 de julio del 2006 al 31 de julio de enero del 2008 Que dejaron 95 víctimas de ejecuciones extrajudiciales Mientras se desempeñaba como comandante de la décima brigada blindada de la primera división del Ejército Entre la lista de militares está el mayor general Hernando Giraldo Restrepo Quien comandó la décima brigada blindada de la primera división en los años 2004-2006 Periodo donde se conocieron 33 víctimas de ejecuciones extrajudiciales El brigadier general retirado Raúl Antonio Rodríguez Arevalo por dos hechos perpetrados en Manaura y Codasi Dos de las tres personas asesinadas en el corregimiento La Zapatosa de Tamalameque, Cesar Registraban anotaciones judiciales Una de ellas es Joyner Saucedo Campuzano de 22 años de edad Quien en el año 2021 había sido procesado penalmente por el presunto homicidio de su hijastro de dos años Por otro lado, Carlos Alberto Martínez Parra de 47 años Según las autoridades se hacía pasar por las autodefensas gaitanistas de Colombia Y hace dos meses había salido de la cárcel de Palo Negro en Bucaramanga La mujer por su parte fue identificada como Enioana Romero Quintero de nacionalidad venezolana El representante de una de las curules de paz, Jorge Rodrigo Tobar Se enfrentará nuevamente al Consejo de Estado por una demanda que pide tumbar su elección La dirigencia judicial se realizará hoy miércoles a partir de las 6 de la tarde Componencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra Tragedia en zona rural de San Diego Deslizamiento de tierra le arrebató la vida a Robinson Enrique Parra de 50 años El hoy fallecido se encontraba realizando trabajos en su finca cuando ocurrió el lamentable hecho No les interesa hacerlo, no tienen ninguna motivación para hacerlo Porque para ellos el poder es una fuente ilegal de enriquecimiento personal y familia Construir una propuesta de transformación democrática es uno de los planeamientos del precandidato a la gobernación del César Antonio Sanguino En el barrio primero de abril del corregimiento La Loma de El Paso César Fue asesinado de un impacto por arma de fuego Fano de Jesús Torres Florian de 54 años Oriundo de Chimichagua César Madre de un menor de 12 años que resultó herido en el rostro de una pedrada En medio de una alteración del orden público protagonizada el pasado lunes en el parque Obelio Jiménez El municipio de Las Aguas de Ibirico se pronunció Soy la mamá del niño Chelsea David Vanega El niño que fue afectado por una piedra en el parque Obelio Jiménez Pues el niño estaba en el momento de... se estaba viendo una película ¿Quién convocó a ver esa película ahí en el escenario de Obelio? El ejército El ejército nacional Sí, estaban celebrando el día del ambiente Fractura Una fractura En su rostro, ¿no? En su rostro Me lo van a trasladar para Valledupar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!